La corrupción es una amenaza a la seguridad nacional, porque impide el desarrollo nacional y descompone la moral pública. Un Estado corrupto es un Estado lobista, clientelista, donde se permite que el jefe de Estado prometa todo lo que quiera el país y nunca cumple. Los peruanos y las peruanas estamos cansados de los corruptos y de los actos de corrupción y de su impunidad. Estamos cansados de las comisiones, investigatorias, caiga quien caiga y hasta las últimas consecuencias, que terminan bendiciendo al corrupto y su acto. En un gobierno nacionalista aplicaremos el juicio de residencia para que el presidente de la República permanezca en el país después de su mandato, porque en los últimos 20 años o se escapan o se van del país. En un gobierno nacionalista la corrupción no será prescriptible. Aplicaremos la imprescriptibilidad a los delitos de corrupción y la inhabilitación de por vida a los corruptos. En un gobierno nacionalista aplicaremos el derecho a la revocatoria. Lo que el pueblo pone, el pueblo también lo puede sacar. En un gobierno nacionalista los corruptos irán a donde tienen que ir, a la cárcel. Ese es mi compromiso con todos ustedes.